por fin tenemos el modo hardcore agregado de manera oficial para nuestro micro bedrock y lo mejor de esto es que ya no necesitamos addons para cumplir esta función literalmente a la hora de estar creando cualquier mundo tendremos una nueva función que dice activar el modo hardcore como sabes la versión preview de micro bedrock es una pequeña demostración de las cosas que llegan agregar para futuras actualizaciones por decirlo de alguna manera es un pequeño adelanto así que con la preview de la 1.21 nos muestra que el modo hardcore al fin será agregado de manera oficial es algo muy curioso ya que tenemos bastante tiempo sin este modo de juego tan divertido a la hora de estar creando un mundo en esta versión sale esta casilla que nos muestra que ya podemos activar el modo hardcore cuando intentemos crear este mundo nos va a salir una advertencia como por ejemplo que no vamos a poder desactivarlo para el futuro y que si no se eliminan nuestro mundo dejará de funcionar de qué manera bueno aquí te demuestro que a la hora que somos eliminados pasamos a un modo espectador haciendo que no podamos interactuar con nada en este mundo y bueno como sabes ya podíamos lograr esto con unos cuantos addons disponibles en nuestro minecraft por fin tenemos una manera oficial de estarlo activando y solamente quedaría esperar las primeras versiones de la 1.20 para ver si lo llegan a implementar lo más pronto posible en lo personal creo que ya se habían tardado sobre este modo así que quiero que dejes un comentario sobre qué opinas de esto es un vídeo bastante corto solamente para mencionarte esta pequeña noticia así que ya sabes no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido